¡Hey! Soy extravaganza grotesque y una vez más te doy la bienvenida. En este vídeo os voy a hablar del subgénero de películas de terror psicológico. Esas películas que se adentran en los rincones más oscuros de tu mente. Las he clasificado en cuatro subgrupos. Películas de terror psicológico mental. Aquellas que apelan a la ansiedad, las fobias, la paranoia, el descenso a la locura. Películas de terror psicológico sobre traumas. Películas de home invasion. Porque me parece que estas películas juegan bastante con tu mente. Y películas sobre sectas. Así que si te atreves a descubrir cómo el cine de terror se puede meter en los rincones más oscuros de tu mente, quédate conmigo. A veces, las barreras que separan la locura de la cordura están demasiado difuminadas como para ser percibidas y las películas de terror psicológico son aquellas que borran por completo esta barrera usando la ansiedad, la culpa, la paranoia, las fobias, la locura para aterrorizarnos. La mente puede que sea la parte del cuerpo humano que más nos fascina porque realmente a día de hoy hay muchísimo por descubrir de ella. Tiene muchísimos rincones oscuros, en plan de camino sin explorar, con lo cual es algo fascinante. Y aunque la psicología la defina de una forma muy racional, la RAE le da una definición un poco más mística porque dice que la mente es la potencia intelectual del alma. Las pelis de terror psicológico atacan directamente a nuestra cabecita, haciéndolo además de una forma sutil, metiéndonos el miedo sin que nos demos cuenta a través de la sugerencia. Para mí estas películas son muy efectivas porque apelan directamente a tus emociones, escondiendo al mal en lo cotidiano, en tu día a día, juega con tus pensamientos y te hace dudar realmente de ti mismo. Y las películas de terror psicológico además tienen muchas caras porque hay tantas formas de provocarte ese terror a través de la mente que tenemos peliculones realmente buenos. La película de El resplandor de 1980 nos muestra el descenso a la locura de Jack y el daño que esto provoca en su familia porque además están aislados en un hotel bastante turbio. El fanatismo llevado al extremo de Misery de 1990 nos plantea el terror de que alguien se obsesione contigo hasta ese extremo. Identidad de 2003 hace una representación visual de los entresijos más oscuros a los que puede llegar tu mente. En 2004 El maquinista nos muestra los efectos que pueden llegar a causar los recuerdos reprimidos. Y Buck de 2006 nos pone sobre aviso de lo contagiosa que puede ser la paranoia. Películas como Mother y Get Out del 2017 profundizan en lo más oscuro de tu mente añadiendo además una capa de ansiedad y el terror provocado por estar encerrado en casa con personas que pensabas que podías confiar en ellas pero que realmente lo único que quieren es aprovecharse precisamente de tu mente. La primera haciendo una alegoría además a la religión y la segunda a los problemas sociales y el racismo. Y la española La mesita del comedor de 2024 nos enseña cómo una situación que nos puede pasar a cualquiera puede llegar a causar ese desastre sin querer. A mí esta película me ha gustado muchísimo porque las situaciones que te plantea son tan realistas que en cualquier momento te pueden pasar y creo que está muy bien reflejada la reacción de cada uno de los personajes en ese momento de pánico. Pero sin duda las películas de terror psicológico que a mí más me aterrorizan son las que te hacen enfrentarte a ti mismo las que por mucho que quieras buscar ayuda la única forma de salir de ahí es enfrentarte a ello en soledad. Y esto es precisamente lo que hace la película que os quiero recomendar en este vídeo. Alone With You. Una película claustrofóbica del 2021 en la que el descenso a la locura de la protagonista ocurre en la soledad de su casa. A medida que nos hacemos mayores, las experiencias que adquirimos, los problemas a los que nos tenemos que enfrentar y los retos que se nos presentan nos van enseñando a navegar por la vida y normalmente con unas lecciones que, bueno, nos hacen estar pues cada vez más preparados, ¿verdad? Bueno, esa es la teoría porque yo creo que la realidad es que la mayoría de nosotros somos un saco de problemas, traumas y ansiedad. Y más si como yo eres millennial porque vamos, o sea, mi bolsa está llena. Esos traumas son una respuesta de tu mente para un poco intentar reprimir esos sentimientos negativos de unas situaciones que has tenido que, pues, atravesar, pues, un poco horribles en un intento, pues, de sobrevivir, ¿no? De seguir adelante y tu mente lo va como reprimiendo, pues, un poco como mecanismo de defensa. Pero, sinceramente, los calabres acaban flotando y, antes o después, todos tenemos que enfrentarnos a ellos. Y puede que esta sea la razón por la que a mí me gustan mucho las películas de terror y me vais a decir, ¿qué tendrá que ver? Bueno, las películas de terror suelen estar cargadas de mensajes, a veces de forma muy obvia, otras veces un poco más de forma sutil o metafórica. Y este subgénero de terror psicológico sobre traumas engloba esas películas en las que vemos como o bien el protagonista de repente le pasa algo y tiene que enfrentarse a esos traumas que tiene reprimidos del pasado o, que es más terrorífico aún, vemos las secuelas que esos traumas han dejado en el protagonista de esta película. Entonces, para mí estas películas son muy catárticas porque de una forma siento como que no estoy sola, ¿no? En plan, de que al final todos tenemos esa mochila en la espalda. Además, considero que estas películas son bastante aterradoras precisamente porque nunca sabes de qué forma tu mente va a reaccionar ante un trauma. Tú a lo mejor en frío puedes pensar, pues a mí si me pasa esto, haría esto otro o reaccionaría de esta forma. Pero hasta que no te ves en la situación, no sabes realmente cómo vas a reaccionar. Y ese elemento involuntario, ¿no? Lo que hace que tu respuesta sea completamente impredecible hasta que llegue el momento. Y estas pelis de terror te exponen todas las posibilidades de la forma más oscura posible. Por ejemplo, la película The Babadook de 2014. Lo que vemos en pantalla realmente es el trauma que resulta por atravesar el duelo de la pérdida de un ser querido que en esta película se personifica en un monstruo que vive en casa con los protagonistas. Aquí estás viendo el monstruo, con lo cual al final es bastante obvio, ¿no? Pero hay otras películas que lo hacen de una forma más sutil, como la película Stalker de 2013, en donde esa representación no es ningún monstruo, sino que simplemente ves cómo los protagonistas de esta peli han evolucionado o al final tienen unas reacciones que son causa de un trauma también. En Thoroughbreds de 2017 nos presentan a dos adolescentes que se ven un poco como forzadas a reconectar después de muchos años y, bueno, pues ponen en común sus traumas y deciden armar un plan para enfrentarse a ellos de la forma más macabra posible. La película The Tenemos que hablar de Kevin, de 2011, nos muestra las dificultades por las que puede atravesar una madre unidas a un sentimiento muy grande de culpa. Y esta es una película que a mí me pareció muy dura de ver. Una de mis favoritas, Ghostland, de 2018, nos muestra hasta dónde podría llegar la mente humana para reprimir un evento traumático. Y esta película, de verdad, es increíble. Y en El Hombre Invisible, de 2020, vemos los efectos que puede tener la violencia de género en una persona que llega al punto de cuestionarse su propia cordura. Las temáticas de abusos infantiles, cosificación femenina e ideas erróneas sobre el amor están presentes en la fantástica película japonesa Audition, de 1999, y de una forma bastante gore, además. Pero a mí el trauma que más me aterroriza es aquel que, aunque te enfrentes a él, eres incapaz de superar. Y esto es precisamente lo que les pasa a las protagonistas de la película que os quiero recomendar en este vídeo. Braid, película de 2018, en la que dos amigas vuelven a hacer una visita a una tercera amiga de la infancia que tenían con el objetivo de robarle un dinero que les hacía falta, y cuando llegan a la casa se acaban viendo envueltas en un juego mortal del que ninguna de las tres puede salir. Según la Real Academia de la Lengua Española, una secta es una comunidad cerrada de carácter espiritual guiada por un líder que ejerce un poder carismático sobre sus adeptos. Solo con leer esta definición se me ponen los pelos de punta, porque ¿qué hay más peligroso que la manipulación psicológica disfrazada de inspiración? Y es precisamente eso lo que muchos líderes de cultos o sectas hacen con sus seguidores, los inspiran de tal forma, hasta tal extremo, que no se dan cuenta que se están convirtiendo en sus marionetas. Esto puede tener consecuencias mortales no solo para los propios seguidores, sino también para otros, y es peligrosísimo. En 1978, 913 personas cometieron un suicidio colectivo masivo solamente porque su líder, Jim Jones, fue capaz de convencerles para hacerlo, a base de miedo, por supuesto. A finales de los 60, Charles Manson adoctrinó a sus seguidores conocidos como La Familia para que cometieran una serie de brutales asesinatos, sembrando el pánico en Los Ángeles. El crimen más conocido que La Familia cometió fue el asesinato de Sharon Tate, mujer de Roman Polanski, que además estaba embarazada de casi nueve meses y que murió a manos de la familia junto a cuatro amigos más esa noche en su casa. Irónicamente, un año antes de la muerte de Sharon Tate, Roman Polanski había dirigido una película, Rosemary's Baby, que va sobre una mujer embarazada que se ve envuelta sin querer en la trama de una secta que está esperando por el nacimiento del anticristo. También sobre sectas satánicas es la película de 2014, Last Shift, que luego su director decidió volver a hacer en 2023 bajo el nombre de Malou. ¿Cuál de las dos es mejor? Lo dejo a discreción del espectador. Pero no hace falta que el demonio esté involucrado para que las sectas puedan llegar a ser mortales. Esto nos lo dejó claro la película de La Invitación, de 2015, en donde una cena de amigos que hace mucho tiempo que no se ven se tuerce y mucho. Ari Aster nos trajo en 2018 con Hereditary una visión muy oscura y casi onírica de cómo una secta se va apoderando de una familia mientras ésta atraviesa el duelo por la pérdida de un ser querido con el objetivo de cumplir un destino del que teóricamente no podían escapar. El final de esta película dividió completamente la audiencia y a mí me encanta. Y en Midsommar, de 2019, es el propio duelo por la pérdida de un ser querido lo que pone en marcha ese tránsito emocional de la protagonista que culmina con la aceptación voluntaria de su destino en la secta. Creo que no me hacen falta más ejemplos para exponer lo terrorífico que puede llegar a ser la manipulación psicológica o la inspiración puesta en manos de malas personas. Y os quiero recomendar una película que sé que muchos incluís dentro de otro subgénero y tenéis razón. Esta película también pertenece a otro subgénero, pero yo la quiero meter aquí. Me parece mucho más interesante porque esta película también realmente va sobre sectas. Martyrs. Película francesa de 2008 que expone las barbaridades, porque son barbaridades que son capaces de cometer las personas solamente con el objetivo de poder validar sus creencias, llegando incluso a torturar a jóvenes para poder obtener respuestas de una forma muy, muy, muy gore y bastante dura de ver a veces. De hecho, obviamente, esta película pertenece al subgénero que se conoce como nuevo extremismo francés, no le quito el puesto en ese género, pero esta película para mí tiene ese punto de que la narrativa va un poco más allá. Para mí el final de esta película es lo que hace que esta película sea un peliculón. Las películas de Home Invasion o Invasión en Casa suelen ser bastante efectivas a la hora de aterrorizar al espectador, porque precisamente te presentan una amenaza que se cuela en tu espacio seguro, en tu casa. Y he metido estas películas dentro de terror psicológico y no en asesinos o en otro subgénero, porque esa amenaza, esa intrusión en tu espacio seguro, me parece el peor juego mental que puede hacer alguien contigo. La idea de que alguien con intenciones horribles pueda estar esperándote en tu habitación cuando llegas a casa, o ver a alguien merodeando por alrededor de tu casa sin saber qué intenciones tiene, es algo que es aterrador. Pero ¿sabéis por qué? Porque son cosas que pasan en la vida real. El Destripador de Gainesville es un asesino que en los 90 mató a varios estudiantes en Florida. Y lo hacía precisamente de esta forma. Se colaba en sus casas, hacía ahí sus cosas de asesino, y luego encima colocaba a los cadáveres como en formas, en esculturas, en plan súper mega macabras, el artista. Pero lo peor es que si entraba en una casa y no había nadie, se sentaba en el sofá a esperar a que su víctima apareciera. Entonces, claro, o sea, no había nadie que se librara de él. Este subgénero del cine de terror ha sabido aprovecharse de ese miedo y nos ha dado peliculones que son fantásticos, como por ejemplo Funny Games de 1997 con su remake hecho por el mismo director en 2007, la cual he de confesar que a mí me gusta bastante más. Esta película es muy buena porque nos metió el miedo en el cuerpo de ser amable, con ese desconocido que llama a tu puerta a pedirte un favor. Pues aquí te dice la película, pues es que nunca sabes qué intenciones va a tener esta persona. Y en esta, pues no, no eran las mejores intenciones. Pero es que además esta película hace una cosa muy buena porque se atreve a traspasar la cuarta dimensión hablándole directamente al espectador, ¿no? Te habla directamente a ti varias veces, con lo cual nos hace cómplices de la maldad que ocurre en esta película. En 2008 la película de The Strangers no solo nos enseñó que tu día siempre podía acabar mucho peor de lo que había empezado, sino que además no tiene por qué haber un motivo para que acabe así de mal. Basta con estar en casa. A partir de ese año 2008 la crisis económica impulsó muchísimo este subgénero de home invasion y nos trajo una serie de películas donde añadió además la motivación económica y dejan un poco en evidencia esa diferencia de clases que se acentuó por la crisis porque nos trajo películas en donde los atacantes se cuelan en casas de ricos para poder mejorar su situación personal. La película The Collector de 2009 es un claro ejemplo de esto porque en ella el chico que se cuela en casa de los ricos es porque tiene una deuda. Entonces dice, bueno, pues oye, les quito a estos un par de anillos, ¿sabes? Si yo pues puedo sobrevivir, la movida de esta peli que es lo que hace y que a mí me encante es que claro, cuando entra en esta casa pues alguien se le había adelantado y no tenía los mismos motivos ni las mismas intenciones con lo cual tiene un giro ahí bastante bueno. Otros ejemplos de películas de home invasion con esta motivación económica pueden ser la película de La Purga de 2013 en donde durante una noche pues se convierte en legal hacer esto y esta película tuvo tan buena acogida que se acabó convirtiendo en una saga pero también tenemos películas como Don't Breathe de 2016 en donde los cazadores acaban siendo cazados y además tiene un giro que yo no vi venir o sea, es que esta película es un peliculón e incluso la película coreana Parásitos de 2019 nos vuelve a poner este motivo sobre la mesa pero además con toques de humor negro. Y hay algo muy curioso con estas películas de home invasion porque hay veces en las que incluso podemos llegar a empatizar con los invasores por ejemplo, estas dos películas acabo de mencionar pues podemos llegar a entender el por qué se meten en casa de otro y tiene unas motivaciones tan reales que a veces podemos llegar a identificarnos con los que teóricamente son los malos porque están haciendo algo que no deberían hacer que es entrar en una casa ajena pero bueno, ahí dejo esa idea. Y creo que estáis echando de menos una película obviamente no voy a terminar el vídeo sin mencionar You're Next de 2011 porque esta película es muy buena es un home invasion súper guay con una narrativa muy bien construida con toques de humor negro tiene bastante sangre tiene ahí una motivación económica también pero que viene más desde dentro y súper súper entretenida de ver pero esa no es la película que os quiero recomendar mi recomendación para este vídeo es la película española Mientras duermes peli de 2011 con Luis Tosar a la cabeza y esta película añade un elemento más al miedo de que alguien entre en tu casa porque en ella el invasor es alguien conocido Hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y muchas gracias por acompañarme no te olvides de seguirme y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video